Mi corazón, no puedo respirar. ¿Estaré al doctor así? Hoy en El Pañuelo Rojo. Uno de los clientes te quería fuera de la compañía. Amenazaron al jefe. Si no te despedían, dejarían de trabajar con nosotros. Estoy segura de que algo pasa entre esos dos. Yo los atraparé y ya verán. Familia, paterna, van a cuidar del bebé mientras así está en el hospital. Tú no eres quien para evitarlo. El Pañuelo Rojo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Antena 7.